listos estamos listos papu buenos días a todos los que me están acompañando en esta partida mis reyes vamos a dar lo mejor de nosotros para un top 2 top 3 o top 1 para a ver a ver a ver subí un poquito volumen al dota yo he puesto esto lectura de héroes legendarios papu esta partida de shaman es por cuatro dragones por cinco bestias con jairo bestias con jairo no me desagrada les diré bestias con jairo no me desagrada ese centauro también voy a comprar bestias con jairo centauros warlock por ser esta es una buena partida de daño físico o sea los warlocks por 6 las bestias van a ganar si los shamanes los shamanes no van a poder crecer tanto acá porque a lo mucho puede ser shamanes por cuatro tal vez por cinco si es que le toca el air spirit mmmm curiosa mano les diré desactivo esto hay oro hay ítem de oro los juste hay tres bountys me pueden ayudar bastante es decir Se acuerdan del truquito que les enseñé ayer De guardar la vanguard y lo demás Ya pues miren Lo que hacemos aquí es Al que tenga la armadura de estos dos Le vamos a dar el vanguard Y el miss Lo tiene el bounty verdad Ya pero el bounty le damos Armadura contra armadura Me debería ganar este perro A menos que vote unos dos críticos a ellos Pero no me deja pegar Ese mini stone y se está regenerando Un empate tampoco es malo ¿Verdad? Ahora todo lo de acá también se lo vamos a dar Creo que igual se lo doy al bounty En este caso saben por qué Porque prefiero que el bounty tenga todo esto A pesar de no tener la armadura Por el bonus de oro que me da Au Mierda Ya está que muera Ahora No me importa Timber en vez de clock Si puede ser Este sniper lo voy a comprar Porque hay Jair Y podemos hacer una apertura De pandas Si es que nos toca un panda Aunque al parecer No lo voy a tener que vender Para sacar 20 de oro Quiero que este bounty También chape el bonus de oro Si este bounty chape el bonus de oro Vendo al sniper O si gano la ronda Vendo al sniper Está bien Son prios Está bien Está bien Vendo al sniper Ya está Tengo 20 de oro En la siguiente ronda Pongo los 3 Los 3 bontys Ya fusionados Y pongo el clock Y voy a tener una buena hora Esta es una buena partida Para hacer daño físico Como les digo Está bien No está tan mal Mi mano Está decente Está más que decente Diría yo Meto solo un bounty Cuando Porque El primer kill Del bounty Siempre el primer kill Te da 1 de oro Ya ves que le he sacado El jugo A los 3 bontys Cada uno ha hecho Su primer kill Me ha dado ese 1 de oro Extra Ahora los fusiono Y ahora ves El primer kill De un bounty Dos estrellas Te da 3 de oro Mira ves Aquí está Sus 3 de oro No los puedo coger Ya los cogía Este boom Está muy fuerte Tiene Beastmaster 2 Y tiene El primer puesto No sé más bien Cómo está sobreviviendo Yo creo que tengo Mejor mano que él Yo creo que tengo Mejor mano que él A su antimish Tal vez Tiene 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 Por su Daba y su Tinker Le voy a quitar estas cosas Y se las voy a dar al que tenga armadura Eso ya cambia la historia Esto cambia mucho la historia diré yo Mipo, Mipo no es mala mano Pero no sé si es lo que quisiera jugar ahora Siento que es mala mano para jugar Mipos O sea si hay shamanes, hay dragones Pero creo que el daño físico va a predominar en esta partida Va a predominar y mucho creo yo No sé como estos dos están Este sí, este está muy mulón Hay un Chen weón ¿Quién tiene Chen? Orcos por 4, este le puede ganar Y le va a ganar ¿Con ese Chen? Pues que esta Daga del Tinker Le salva el culo Hay árbol de mango Si no El árbol de mango me puede ayudar bastante a escalar aquí El ítem de oro El ítem de oro también Mira tengo 3 ítems Que puedo combinar Voy a combinar Voy a combinar Tal vez me toca el libro de los muertos Y acá me achoro Me tocó Chuta Puedo jugar a Kir Podría jugar a Kir Podría jugar a Kir No es una mala partida de 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 Kir Curiosa mano Van a farmear más Ah, harto semana hay para late game 1, 2, 3, 4 para late game Tengo que farmear un buen Akir Uno fuerte Un alquimista me gustaría que me tocara Un alquimista me gustaría que me tocara Un alquimista me gustaría que me tocara Solamente No me toca lo que quiero Ya no voy a gastar más oro No me tocó el alquimista El alquimista me hubiera servido mucho Tampoco es tan mala mano Y plum me sale el alquimista Me corto el huevo Me corto el pilín Es más, yo creo que ya puedo hacer un poco de daño Les diré Así, miren Así ¿Ustedes qué dicen? Miren Tengo a Kir por dos Con estos dos monos Vamos a ver cuánta vida puedo bajar acá Eh, poquito Poquito, poquito Picante partida Si me hubiera tocado el Keeper antes Lo hubiera puesto en el huevo el Keeper O el Decay Eso me hubiera chorado bastante Ahora solamente me queda armar una buena racha Y subir Tengo que subir niveles Buena, buena cantidad de niveles Con nivel nueve creo que puedo pararme bastante O si no también puedo hacer bestias por seis Y la Kir Estas patas de araña las puedo tener por ahí de apoyo Tengo una mano decente Creo yo que puedo armar una buena racha de victoria Hasta la ronda veinte Como decía Tampoco es tan necesario que haga ahorita A Kir Puede ser que haga Kir Puede ser que no Lo que sí quiero es Eh Subir a nivel nueve por ahí Voy a juntar oro Tal vez llego a sesenta de oro Hasta la ronda veinte Si trato de llegar a sesenta de oro Hasta la ronda veinte Puede ser que me achore todavía Porque puedo coger el ítem de oro Porque yo tengo una buena mano papus No parece Pero este mono nivel dos Con este monito Y este Venomancer Es una gran mano Como decía No parece Pero sí Sí es algo bueno Uff Y esto Esto es aún mejor Esto para Kir Es El paraíso papus Estoy pensando en vender El Chena Creo que lo voy a vender Creo que si me toca Contra el primer puesto Le gano Creo que le gano acá Vamos a ver papus Porque Esto está Este mono está Pero opulento Yo necesito que muera El monito primero El chiquito No el grande Ya ven Ahora si salió Un Sankin Un Sankin Tres estrellas Salió Ven Pues les digo Esta es una mano No parece papus Sé que parece Una mano débil Pero sí Sí estoy chapado Aquí Pensaba que el gorrito Solo servía para los shamanes También para los Akirs Ya saben Yo he hecho ya un par de Uy he hecho unos 4 o 5 videos De Akirs Ya saben que los Akirs Dependen de los niveles De este nivel de acá Como este gorrito Le ayuda Soy nivel 7 Este al morir Me va a botar Un Akir fuerte O sea Un Akir de nivel 7 El palazo de Monkey No es por suerte Cada 4 palos Cada 4 golpes Da un palazo Cada 5 golpes Cuando es monito Una estrella Me murió Un Venomance A 3 estrellas Me agrada mi mano Estoy haciendo bastante daño Miren Y a personas que no tienen tango Como esta reina Presiono bastante Ahora este también de acá Está juntando Sus Mipitos Pero no tiene tangos Y no tiene vida Este King se va Este King está muy Está contra la pared No está mal Pero tiene un juego Muy pero muy apretado Este de la reina Está muy chapada Este es un problemón Que tengo que lidiar después Este humano También es un problemón Que voy a lidiar después Porque Si a estos que tienen mangos Les toca el Second Chance Me hacen el delicioso Este tiene tangos Este no tiene tangos Pero está haciendo caballeros Por 6 Para aguantar Que buena mano Les dije que no quería gastar Mi oro Hasta la ronda 20 Pero Puta Tengo una Una gran mano Peppa Pues es complicado No gastar el oro Aquí Ya Que les iba a decir Ahora Voy a guardar Esta Lo que ven en la ronda 20 Más el oro Que me van a dar Los neutrales De la ronda 20 Y tal vez Si me toca el oro Puedo jugar Si no me toca el oro Me gustaría que me toque el mango Otro pipí O el gran baúl Que sea O el aquí Aquí Pipí Mango Aquí Pipí Mango Aquí Pipí Mango Una de sus Ya tengo una Kir Le he puesto a Kir Al patas de araña El Timber Sabes a Kir El pipí Es para que me toque Para que pueda subir Una ficha Depende mucho de suerte Pero es para eso Más que todo El pipí Es para eso El gran baúl Es para tener Más intereses En el oro Porque normalmente Se juega con 40 de oro Y después de esos 40 de oro Ya no crece más El interés Pero con el gran baúl Si puedes llegar a crecer Hasta con 80 de oro La llave Para descartar fichas Con esto descartaría Humanos Y el mango Para ganar un poco De experiencia y oro La llave El huevo La llave Estoy pensando aquí Que puedo hacer Voy a descartar esto Esto Ya 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 Así como estoy ahorita Estoy haciendo bastante daño Pero quiero subir A nivel 9 He gastado mi economía Porque quiero mantener La racha O sea Quiero meter presión A todos Probablemente Ahorita Me voy a deshacer De estos 3 Probablemente No lo aseguro Le voy a dar esto A este alquimista Esta botella También La armadura Puede ser Pero Ya Esto Esto Esta Esta mejor ¡Gracias! ¿El laio es universal para juntar? Sí, el laio es como un comodín Creo que podemos quedar primer puestos a capa Pues les digo que estoy teniendo un juego bueno Un juego decente Voy a meter más daño todavía, creo Tengo cuatro Akirs Entonces creo que puedo meter mucha presión aquí Ya Ya están Me estoy encargando de que no tengan una buena evolución en ítems Me gustaría, como les digo, subir a nivel 9 Subir a nivel 9 me haría muy fuerte Subir a nivel 9 me haría muy fuerte Ni 51 de oro, ¿no? Ya veamos pronto cómo sale todo La idea es que siga metiendo presión Este de acá ya se está chapando Con su armadura Sí va a hacer bastante y sus sogros Ya bien Vamos bien, vamos bien Casi me gana A este le va a hacer bastante daño lo que le vamos a hacer Creo que estamos jugando muy bien, papus Me quiero bajar esta bestia ya de acá Cual es el que te mata y sale otro héroe Como tengo Akirs por 4 Al morir este Venomancer Boto a un insecto Al morir estos monos Boto a un insecto Simplemente necesito subir a nivel 9 Para seguir metiendo presión No me quiero gastar toda mi economía Pero tal vez sí lo voy a hacer acá Para seguir haciendo daño Este de acá Este patito de acá Hace bastante daño con su legion Sí, así que tal vez Sí hago algo ahí No lo sé todavía Voy a pensarlo Esta desolator es muy buena Es más que buena, creo Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a juntar a los monos Los voy a poner acá Y voy a poner este Venomancer acá también Así Y este así también Una daga necesito No sé si he descartado la daga No la he descartado Así que puede ser que me toque Este papu de acá Que tiene ogros por 6 Con Warlock, ¿no? Con Warrio Y a este hay que matar Ya se murió uno Hemos matado al King No lo matamos nosotros Pero pues Fue un gran acierto Le quito todo esto A este papu Le ponemos Shivas Le ponemos esto 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 también La daga nos aporta Bastante acá Ahora si subimos A nivel A nivel 10 Podríamos meter más presión Papus El segundo puesto Me preocupa mucho No No se los voy a negar Por el tema de De esa Legion Tiene bastante aguante Esperemos que le haga bastante daño El Mipo Limpiando la casa Acá le ganamos A la Legion Le ganamos a la Legion Está bien Y quitamos una racha Y lo bajamos Lo bajamos a un buen puesto Tercero Estamos bien papus Creo que estamos jugando muy bien Acabamos de Acaba de morir la reina Otra reina Creo que esta puede ser Nuestra primera victoria En King papus No voy a tocar Mis unidades Porque necesito Llegar a nivel 10 Quiero meter más presión Necesito nivel 10 Y de ahí puedo rolear Este dragón Por 5 Está muy fuerte No va a pelear Esta ronda 28 En la 29 Sería genial Que me toque contra él Para matarlo Porque el dragón Ese va a hacer Un problemón Más adelante Creo que ahora El Hunter Es el otro problemón Cuando quitas unidades ¿Qué pasa? ¿Cómo cuando quito unidades? Papu Para que sepan todos Que el papu pertenece Para quedarse en caballero Me quedé en rey Acá hay un Art Warden Con Manta Uy Aquí hay alguien Que me gana Papus Creo El Art Warden El Art Warden Me gana Chuta Estos son problemas Les diré Au Me ha bajado Buena vida Podría sacar Los sobros Y poner 4 Warlocks 4 Warlocks Creo que me puede Ayudar bastante Es que este Tiene mucha vida Orcos Es bueno Contra Kier Creo que puedo Poner 4 Warlocks Ah Creo que puedo Poner 4 Warlocks Y voy a cambiar De posicionamiento Porque yo necesito Que muera este Chen Este Chen Está haciendo Muchos problemas ¿Dónde blinqueo yo Con mi alquimista? Acá al costado Necesito blinquear Atrás Ok El Chen Es el problema Si muere el Chen Eh Si muere el Chen Puedo ganarle Entonces voy a Cambiar posicionamiento De mis Fichas Esto entra para Youtube Creo que si 45 de oro ¿Verdad? Para subir Creo que si ¿Les gustaría que esto Vaya para Youtube? Bueno ¿Puedo hacer que quite el logro Y ponga Warlocks Por 4? Warlocks por 4 Me puede aportar bastante El alquimista Se va a regenerar mucho Creo que si No No me desagrada Otro huevito ¿Cuánto falta? 40 de oro Exactos ¿No? ¿No? El dragón El dragón Ya Y aquí este que tiene Sus caballeros por 6 ¿No? Ven Lo matamos a tiempo Lo matamos a tiempo Probablemente Probablemente No sé si quitar a los monos Sea algo muy inteligente Pero voy a quitar creo Al logro Y un Venomancer Y voy a ponerle Enigma y el Witch Entonces voy a tener A kill por 4 Y Warlocks por 4 Creo que esa va a ser La jugada que voy a hacer Vamos a ver si ahora Blinkeo hacia el Chen No el Chen está acá Aunque hay 2 Chen O sea necesito Aunque es matar A los Chen Ya Matamos a 1 Me bajó demasiada vida Este perro Este enigma Me puede ayudar Contra este de acá Y ya salió Y salió otro enigmita Eso es a lo que me refería ¿Puedo poner esto? Algo así Miren Todavía sufrimos Pero se han dado cuenta Ya le hacemos más daño Con el enigma o no ¿Se han dado cuenta de eso? Estoy pensando Que puedo hacer Mejor aún todavía Creo que si voy a poner El logro Y me voy a comer Estos dos Y esto se lo voy a seguir Dando al Al mono Si creo Así creo que estamos Estamos decentes Matamos al dragón Y este sigue siendo El problemón Y este sigue siendo Ya Si sacas los monos papus Creo que los monos me ayudan mucho ¿Sabes por qué? Porque Los monos como Él tiene spam de unidades Los monos lo que pueden hacer es Estonear en cantidad Al menos este mono Creo que lo hubiera hecho con Creo que lo hubiera hecho con ¡Gracias! ¡Gracias! Ya le estamos ganando Mira, ya le estamos ganando Y creo que lo eliminamos Eliminamos No Uy, sí Evitó que el Chen convocara Bien, bien, bien No lo eliminamos Pero le hacemos bastante daño Y a mí me hizo mierda El tercer puesto Pero ya lo eliminaron La huevada es este Y esto se lo dio al enigma No tiró su poder No, ahora sí creo que perdemos Ay, sí creo que perdemos El silence que le tocó Tiene silence Ese silence me cagó a mi enigma Joder Oh, subimos a Queen Papus 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 Te vi Dijo que ven mis oídos Subimos a Queen Ay, se eché en tres estrellas Me nos cagó Subimos a Queen Papus Se logró Se logró Ah, en captura de pantalla Se logró Papus Voy a capturar también Bueno, Papus No pude ganar Eh Tuvimos una buena mano Él también tuvo una buena mano Tratamos de capitalizar un poco nuestra ventaja Pero no se pudo, Papus Simplemente no pudimos Yo creo que acá sí me afecta mucho el factor de que Yo todavía no estoy acostumbrado a jugar con gente de tanto nivel FF Aleatorio Dijo se ve que pasarás una buena navidad Se ve Entonces yo no, como les digo, no Eh No estoy acostumbrado a jugar porque no juego muchas salas en King En Queen Pero aún así Papus Es la idea Yo trato de mejorar Y yo les digo En unos meses voy a hacer un Cuando vean el nick de Dante Esos huevones Van a saber que van a tener que trajardear conmigo Pero a full Ha sido una buena partida He jugado lo más concentrado posible He metido bastante presión No lo conseguí Papus No conseguí ganar Hubiera sido genial haber ganado Hasta ahora no conocemos la No conocemos el primer puesto en estas salas Pero conocemos el segundo puesto Que es la segunda vez que quedamos en segundo puesto Pero aún así Papus Espero que les haya servido Voy a subir esto a Youtube Y nada, un saludo para todos los de Youtube Papus Muchas gracias Voy a guardar acá la regrabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!